amigos como están bienvenidos hoy chacos no he visto las fotos a raza las han utilizado recién las tres y bueno llegamos a los 25 likes llorar piqué quiero que vean la futarra pero ya que te estás comiendo miren esa foto amigos no sé cuánto mide piqué vamos a ver qué tal los movimientos de piqué tiene 80 de ritmo no sé si será mucho o poco mirar la futarra tuvieron el partido acá del parís en germen y es la camiseta del barça es hermosa esa camiseta es muy bonita vamos a ver la estadística de decir a piqué es espectacular bueno amigos vamos a jugar a girar piqué acá con full barça quiero ver cómo va los laterales como centrales se va a poder ayudarlo también por aquí y si no ponga llorente después chacos piqué 80 de ritmo 194 un centímetro menos que suele que tiene la reunión seguramente hay claridad agilita por ahí elevado y medio este piqué no me gusta para nada eso este tiene 81 sedación me gusta me gusta eso en verdad tiene muy buen pase corto buen pase largo 92 de compostura buena agilidad el balance un poquito mal un poquito malo buena reacción y compostura me gusta eso igual tiene el regate por ahí interesante probaremos igual en game tiene cada 68 no tiene salto pero vamos a ver qué tal suele tenía 40 de salto no creo que pase nada tiene muy buena fuerza y buena agilidad buena energía para este llegar piqué 87 barría vamos a ver la barría este piqué igual porque bueno ya sabemos piqué en la vida real lo mejor que tiene la barría es decir esta carta tiene muy buena visión tiene liderazgo también por ahí le hubieran puesto barrias no la verdad que este piqué se ve bastante bueno es un poquito caro es cierto igual que suele básicamente y bueno sería sea adiós que mejora 90 no es una carta que cuidado en verdad porque en la liga que no está milita vídeo carlos no pero hay que tener en cuenta este piqué también y bueno lo que son ahí necesitan español pues piqué es perfecto así que vamos a poder seguir ampliar qué tal también méfis que lo tenía por aquí vamos a ver qué tal este piqué si es que son nuevos por supuesto en este canal les invito a que los crean y vamos a subir todas las reviews en la noche se viene reales y en la real de la noche chaco sin el bicho a mi madre el bicho sin el bicho amigos así que suscríbase a este canal dejar su like que por supuesto y bueno en primeros comentarios si se han hecho piqué se han hecho suele son del barça quieren que pase el barça quieren que ganen el barça quieren que pierda el barça el perfume en twitch el próximo en twitch amigo josé sigan en twitch también chacos o quieren que mejore suele no mucho barça ya así que bueno vamos a ver qué tal este piqué y bueno que hubiese una carta que sí o sí y le pondría motor sí o sí o sí y motores allá bastante para esta carta pero vamos a pegarle en básico vamos a ver qué tal bien piqué agitando lo que sí que se siente bastante bien bueno igual 80 no lo sé jugando a pegándole con el balón pero cuidado cuidado con este piqué porque tampoco que si te dan lento y tronco tampoco o la barrera menos mal y buena barrera de piqué recuperate recuperate bueno pero qué buena barrera de piqué menos mal mi barri se me puso ahí el no sé se prendió el foco buena barrera y el piqué bien piqué hoy me gustaba bien quita bien buena defensa qué buena barrera de piqué también hoy piqué no ver póker a menos mal igual se siente que la velocidad no es tan buena en piqué va a ser 80 no debió no debió perder eso y entonces un poquito lento también ahí sí lo sentí un poquito lento a piqué y qué buena vida bien piqué ahí el cuerpo piqué ahí para girarte es mucho más fácil que su nombre por ejemplo muy bien ahí piqué y nada hay que seguir un poquito más porque igual esa velocidad no me está convenciendo mucho bien piqué bien piqué perfecto bien metido la pata aunque sí especialmente no sé si sea mejor que ni que militado ni pidió carlos pero hay que seguir con un poquito más así piqué bueno o que para el lío no es tan seguro como sules toques irlo y ya pegando eso sí ósea es una carta rápida pero no están seguras no no lo siento tan seguros como sules por el cuerpo no muy delgados de piqué y la altura también Lo hace un poquito pesado Y no tiene la velocidad del suelo El suelo es un poquito más rápido Pero vamos a seguir jugando este partido Al piqué Bien piqué Buena defensa Defensivamente va muy bien piqué Y es piqué al final Es un jugador que Todo el mundo le tiene un poquito de cariño a piqué Por sus buenos momentos Y nada chicos, bien piqué, menos mal ahí Piqué, 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 piqué Acá, 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 es un momento Es un momento Ay no piqué, no Menos mal, pero bueno Ahí se puede ver, aparte que es Eusebio Se puede ver que no es un jugador que Puede alcanzar a cartas No es como un militado que sí pueda alcanzar A no sé, a un Cristiano Ronaldo O a ese mismo Eusebio Pero muy bien ese Lo aguanto bien, lo importante es que bueno El cuerpo ahí, la fuerza lo aguanto bastante bien Eusebio Dale piqué, acá sí Ahí sí, al menos Un poquitito, o sea Le falta esa velocidad, ¿no? Pero es piqué El boite de piqué tampoco ayuda No me puedo quejar en verdad Con la velocidad de piqué Piqué, menos mal Bien quitado ahí piqué Me tiro la pata Uy, qué mala idea Ahí se está yendo con todo el rival Cuidado Bien piqué Oye, muy bien Había sido un córner y volvió Elevado a medio mis huevos Grande capi Uy Dale piqué, dale Menos mal Metiendo cuerpo ahí Muy bien piqué Muy bien, espectacular La velocidad ahí se mostró El 80 Espectacular Llegar Piqué Uy, piqué la cabeza ahí Ya te voy Piqué Terminamos la review con eso Piqué Piqué gana todo de cabeza Chacos Gana todo de cabeza Qué golazo de llegar Bajo las conclusiones de piqué Muy buena carta Muy bueno este piqué Chacos No puedo decir más Golazo de piqué Bueno amigos Bajo las conclusiones de este piqué Es una carta que aunque Tengo 80 de ritmo Se siente un poquito lento Sí, se siente un poquito lento Básicamente porque La altura Podemos decir También el regate Un poquito pesado también Podemos saber muchas de esas cosas Pero en verdad Pase el piqué Que en un lado subió Como 30 puntos de velocidad Está bastante bien En mi opinión Es utilizable Ojalá Dios Todo poderoso Mejore este piqué Y corre un poquito más Defensivamente Es un muy buen central Y más que nada Ofensivo Porque todo lo que gana De cabeza Es espectacular Piqué 2 y 3 Eleva y medio 1.94 Bastante bueno Tengo que decir 81 de aceleración Lo pone por una velocidad Porque igual Hasta Está en 20 victorias Pero en el partido 19-10 O sea A la justa Podría pasar el oro 1 Pero pasé piqué Y por la velocidad Que tenía antes O por supuesto El pase Muy bueno El pase Ese pase En movimientos Aunque sea Tenga ese regate 78 Yo le voy a poner oro 2 Porque me parece Muy tronco Este Este piqué Por si acaso Empezando No me parece mejor Que Dio Carlos No me parece mejor Que Melitao No me parece mejor Que Alava No me parece mejor Que el mismo Sule Que ya tiene La review En el canal No No es mejor Que ninguna De esas cartas Chacos Esencialmente Muy bueno Tiene muy buena Barrilla Me gustó más La barrilla de Sule Tengo que decirlo De manera Mucho más rápida Más raza Bueno Pero esencialmente Está bastante bien Muy buena Carta Chacos Yo no me lo haría Yo me lo hago Porque soy el Barça Y porque tengo que Se la review también Pero en verdad No me daría Es una carta Que Bueno Recuerdo el año pasado ¿No? Que carta sacó Carta Fresh Si no me equivoco No recuerdo bien Tenía 96 Y media Algo así Físicamente Muy fuerte El salto No necesita Pero ya está Bastante bien El salto Para que gane Los cabezazos Ganan Todos Chacos Oficialmente Te hacen muchos goles De Piqué Pero igual No lo recomiendo No es mejor Que Militao No es mejor Que Alaba Es muy bueno Este Piqué Si Ojalá Dios mejore Yo esta carta Igual le pondría Oro 1 A Sule Le puse El ID 3 Le voy a poner Oro 1 Por acá Si 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 Muy buena Carta Chacos Espero les haya gustado La review Muy buena Carta Este Piqué Y bueno Decidme en los comentarios Si se lo van a hacer ¿No? O se han hecho Sule Lo más seguro Que mejor Sule Pero bueno Vamos a ver Que mejora La carta es hermosa Espero les haya gustado Este video Muy buena foto Dinámica de Piqué Y si es que Alguien sabe Cómo conseguir Esa camiseta Me ayudaría Bastante Que me lo diga En los comentarios Espero les haya gustado Este video Y si son nuevos Pueden suscribirse Por supuesto Ojalá mejore este Piqué Cuídense mucho amigos Adiós